¡Excelsa! 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 Oigan a mis fans, yo creo que sí voy a ganar un millón de pesos. Debo hacer algo para sacar a Excelsa, pero ¿qué? Tengo que pensar. Debo hacer algo para ganarme el premio y dejar fuera a estos dos, pero ¿qué? Tengo que pensar. ¿A los caballos les dará dolor de caballo? Aunque cualquier dolor que sienten los caballos es dolor de caballo, ¿no? ¿Y a las yeguas les dará dolor de caballo o dolor de yegua? Ya sí. ¡El gas! ¡El gacido! ¡Ya se vuelve el gas! ¡Ahí voy, papasote! ¡Ella es Excelsa! ¡Bienvenida a Excelsa! ¿Dónde está ella? ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Déjame atrás! ¡No! ¿Cuál de acá? ¡Déjame atrás! ¡Te está esperando Juan Solenza! ¡Un lisazo! ¡Un buen pedazo de churrasco! ¡No! ¡Me engañaron! ¡No!